Este sendero es perfecto para principiantes, solamente 1.2 millas y 370 pies de adquisición de altura. Por favor, respeten la propiedad privada de los vecinos. El mejor tiempo para hacer este sendero es temprano en la mañana o un día nublado y fresco. Si lo haces en el verano, al mediodía es demasiado caliente. Por favor, cuídense y siempre traigan bastante agua. Mantengamos este lugar limpio y bonito. No dejen basura. Hay un par de lugares donde el matorral está muy crecido. Se recomienda traer manga larga y pantalones de senderismo. Durante el invierno es raro ver alguna víbora aquí, pero en la primavera, el verano y el otoño tengan mucho cuidado donde pisan. Aquí sí pueden encontrarlas. Londres ya se observa. ... No, no, no. No, no, no. Espero que te esté gustando el video. Por favor, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.